Te enseñaré Te enseñaré A que repitas mi nombre A que sepas que soy tu hombre Te enseñaré Te enseñaré A que me digas te amo A que me pones las manos Te enseñaré Cómo decirte quiero Yo te enseñaré Cómo besar mi boca Yo te enseñaré A que me quieras mucho Yo te enseñaré Cómo acariciar mi cuerpo Yo te enseñaré A que te sepas mía Yo te enseñaré Te enseñaré A que repitas mi nombre A que sepas que soy tu hombre Te enseñaré Te enseñaré A que me digas te amo A que me tomes las manos Te enseñaré Te enseñaré Te enseñaré Te enseñaré A que repitas mi nombre A que sepas que soy tu hombre Te enseñaré Te enseñaré Te enseñaré Te enseñaré A que me digas te amo A que me tomes las manos Te enseñaré Te enseñaré Te enseñaré Te enseñaré A que me digas te amo A que me tomes las manos Te enseñaré 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 ¡Gracias!